Hola señores, bienvenidos a mi canal. Si lo estáis viendo desde lejos, ahí está Madrid Río y es donde estaba el Vicente Carderón. Hace tiempo que no pasó por aquí, de hecho la última vez estaba todavía el Carderón echándolo abajo. Y vamos a ver qué es lo que queda, evidentemente de estadio no queda nada, pero ¿qué ha sido la vida después del Vicente Carderón? Si me acercase a la acera de enfrente lo vería mejor, pero es que por aquí no hay paso de peatones. Aquí por detrás está el barrio de San Isidro, del distrito Carabancher y más allá, bueno, por allí Usera, por allí Imperial, Arganzuela, bueno, distrito Arganzuela. En fin, que yo todo esto lo sigo viendo como antes, como siempre, pero vamos a donde todo es diferente. Me veo rara con una cosilla y es que estoy caminando tranquila. Cuando yo recuerdo estar aquí con la lengua afuera porque siempre llegaba tarde, en aquellos alrededor del estadio de Córne Rítmica, donde yo me paraba en el bar de enfrente. Me parece súper raro. Aquellos a los que no les gusta el fútbol y no sienten nostalgia por nada, no digo esto solo por los atléticos porque creo que todo el mundo echa de menos el Vicente Carderón, pues lo que agradecen por su destrucción es que se ha quedado más tranquila la M30 porque cada vez que había partido en el Carderón era un caos. Allí a lo lejos se ve un montón de arena. Supongo que todavía no habrán terminado las obras de la urbanización o centro comercial, no me queda claro qué es lo que van a hacer. Quiero pensar eso porque, vamos, esto me lo imagino yo, que es el Vicente Carderón hecho triza y me da pena. Esta es el bar donde yo hacía el blog de Arrededor del Estadio cuando lo hacía en la pedanía del Vicente Carderón y me da pena. Pena. Como anécdota decir que para Marca escribí una vez un artículo entrevistando al dueño de este bar para que me contara en un año, porque fue justo el primer aniversario del cierre del Carderón. Como lo había notado su bar y me dijo que tanto es como los bares vecinos le había venido fatal y que probablemente tuvieran que echar las persianas. He visto que tienen todas las persianas hechas, quizás esa amenaza se haya cumplido. Pero no nos vamos a poner negativos porque este bloque de pisos, a pesar de que todavía le queda mucho, parece ser que va a quedar bonito. Isa, acuérdate de los goles de Fernando Torres que viste aquí en directo. Acuérdate de ese partido de Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Barcelona, donde Messi marcó un golazo en su año hermoso. Acuérdate de lo bien que te lo pasaba aquí cuando el Atlético femenino decidió jugar contra el Barça y contra el Atleti de Bilbao en el Vicente Calderón. Y ahora muérete de pena. Aquí estoy donde antes estaba el Calderón. Doy un paso y no quiero pasar más, no vaya a ser que me riña. Y qué os digo, ¿me río o lloro? Como anécdota, decí que en la estación de metro de Pirámides, en su momento te marcaba una salida hacia el estadio Vicente Calderón, que ya no existe. Bueno, pues si antes os decía que no sabía si aquí iban a ser una urbanización o un centro comercial, pues ya estáis viendo que el proyecto es una urbanización. Si han salido estos vídeos movidos es porque hoy hace aire y vamos, ni yo me sostengo en pie. Yo muy chula queriendo darle la vuelta al Calderón, hacer otra vez una red de dos del estadio y va a ser que no. Bueno, ahí veis la M30 y ya no puedo pasar por otro sitio, creo que lo que tenía que ver lo he visto. Y nada señores, debería ponerme melancólica. Sí, pero esta vez no me quiero poner melancólica. Quiero ver que la vida sigue adelante, que en Madrid es la ciudad que era cuando estaba el Calderón. Y que está muy bien el Atlético en el Cívica Metropolitano porque los estadios tienen que avanzar a ver cuándo puedo ir allí porque solo he visto el estadio por fuera, no por dentro. Y al fin y al cabo, como parte positiva, se está quedando la urbanización muy bonita. Y bueno, quien compre aquí un piso podrá decir estoy viviendo en el Vicente Calderón. Pues nada, hasta aquí mi blog de hoy. Dale me gusta si te ha gustado, suscríbete aquí abajo. No olvides visitar www.ravelodeporte.es Y prometo que este no será el último vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!